¡EU! ¡Arrancó RetroArgento! La onda retromaniaca en un solo programa. RetroArgento en la 92.1 Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo viaje en el tiempo de RetroArgento. El viaje número 41 del lugar, el momento, el instante radial en el cual volvés a ser chico, volvés a ser chica, volvés a tu adolescencia. Y la compartís también con los más chiquitos, con las más chiquitas de la casa. Porque RetroArgento destraba recuerdos, RetroArgento y su servicio de bicicleteada virtual, de bicicleteada radial. Porque te vamos a buscar y salimos a jugar. ¿Te acordás? Es cuando salías, a ver, los que íbamos a la mañana, volvía del cole, comías en la vereda. Los que iban a la tarde, se levantaban, pero cuando volvían del cole, a la vereda también. Y los fines de semana, con los amigos, con las amigas afuera, disfrutando de lo que es lo que era. Andar en bicicleta, jugar, a ver, diferentes juegos. La mancha, el poliladro, las cartas. Yo siempre me acuerdo de las cartas de Cromi, ¿no? Cambiar figus, un montón de cosas que hacían. Me acuerdo de los carritos con las ruedas de rulemanes. ¿Se acuerdan que ponían los rulemanes a los costados? Un montón, bueno, los barriletes ni hablar, pero un montón de recuerdos que te traen este Retro Argento. Además, recordamos que no solamente nos podés escuchar en FM 92.1 del Dial, si estás en zona sur de Lamba, sino que también nos podés escuchar por, anoten, megafon.unla.com.ar megafonunla.com.ar Obvio, le tienen que poner el triple W adelante. También estamos en megafon.unla.edu.ar Esto es para todo el mundo, nos escuchas ahí. También, bueno, cuando entras a la radio, en la web, vas a la parte de escuchar en vivo y automáticamente nos escuchas. También en la aplicación Radio Cuti, pones Retro Argento y automáticamente escuchas el programa. Y si no, en la app de la radio, así la tenés todo el tiempo, Megafon Radio, la radio de la Universidad Nacional de Lanús. También, les cuento, nos pueden escuchar en nuestro canal de YouTube. Se suscriben de manera gratuita y tenés todos los programas y los escuchás cuando querés. Acordate que vamos, hoy es el 41. Y además, aclaramos como siempre, que vamos en vivo los sábados. De 6 a 8 de la noche, el domingo de 20 a 22, repetimos. Pero en la semana nos escuchás, como recién les dije, en el canal de YouTube. También, estamos en Facebook, como Retro Argento. Lo mismo para el canal de Telegram. Y también, estamos en Twitter, como arroba Retro Argento, todos juntos, la R y la A con mayúscula. Además, estamos en Instagram, como arroba Retro-Argento. Y también TikTok, como arroba Retro-Argento. Hablando de Instagram, en la semana, el día jueves hicimos un Instagram Live con el sorteo de la Expo Playmobil, que fue hoy, de la Expo Playmobil, allí en el Centro Cultural Salamanca. Así que estuvimos... Yo no pude ir, pero hay algunos amigos, siempre van amigos que colaboran con Retro Argento. Y vamos a estar publicando fotos de la Expo Playmobil, donde Sandra fue una de los ganadores. La gente de Casas Fantasmas Cosplay y Sandra... Ya les digo el nombre de Sandra, Sandra Tayariol, que se llevó también las dos entradas para la Expo Playmobil de la gente de Playmobil Tales. Y hablando de eso, tengo en mi poder, que ayer salió la foto, el regalo que nos dio para sortear la gente de Intech Argentina, la gente que distribuye Playmobil aquí en nuestro país, nos dio un premio, nos dio en realidad un producto para sortear. Vamos a estar hablando de este tema de Playmobil, porque ahí le mando un gran saludo a la gente de Playmobil, porque me han mandado un mail justamente con mucha info de Playmobil, más allá de que siempre lo tenemos a Hernán Vergara, ahí Ariela, justamente de Playmobil, Ariela Antola de Playmobil, de Intech, me mandó un mail con mucha información de Playmobil, así que vamos a estar compartiendo todo lo que es, todas las colecciones de Playmobil, lo que han salido, lo que tiene que ver con Brigada, lo que tiene que ver con Volver al Futuro, con Go Buster, todas las nuevas colecciones retro, que vamos a estar pasando información, más allá de la columna de Playmobil que tenemos en nuestro programa, pero como siempre, diciéndoles que se metan en todas las redes sociales, pasamos los 8.900 en Instagram, cerca de los 2.000 en Facebook, ahí cerca de los 1.000 en Twitter, ahí nos está costando Twitter, en el canal de YouTube, 358 suscriptores, vamos, métanse, suscríbanse ahí, para así generar el mayor contenido en el canal. Y ustedes me preguntarán qué vamos a tener hoy, en este reenraje de las tardes de Retro Argento. Bueno, y aparte, esperen, antes de eso quiero mandarle un gran saludo a Martín, a Yeso de la Expo Fan, que lo contábamos cuando estábamos haciendo Retro Argento el otro día, pero de vuelta, porque hubo una gran, estuvimos publicando en las redes sociales las fotos con varios amigos, la verdad, Retro Tools, la gente de GG Juegos, la gente de Eternia Store, todos amigos que estuvimos ahí en la Expo Fan, que el otro día me olvidé de contarles, pero que estuvo muy bueno, así que también agradecer a ellos. Además que se vio una Puff Comic mañana en Adrogué, entrada libre y gratuita, para que puedan ir a esta Expo, todas las Expo las tenemos en todas las redes sociales de Retro Argento, repasamos la agenda. Pero bueno, me preguntarán qué tenemos hoy, bueno, hoy vamos a estar con el señor Harry Pichines, se viene aquí al estudio, él me está saludando, se va a preparar aquí en un momento, lo vamos a tener a Harry porque vamos a hablar de un videojuego de unas ranas mutantes. Eso es lo que puedo anticipar, porque me lo contó, ranas mutantes, así que vamos a estar hablando con el Doc Harry, acuérdense de seguirlo, arroba Harry Pichines en Instagram, pero se viene un videojuego hablando de ranas mutantes. También lo vamos a tener a Esteban Wich, hablando de los bomberos, historia de los bomberos. Vengo en el Museo Piñeiro aquí de la NUSP, pero historia de los bomberos de los barrios, vamos a contar historias con Esteban. También vamos a inaugurar nueva columna, lo vamos a tener a Lucho Ser aquí, Lucho que se viene con la columna de Retro Tecnologías y hoy me dijo, porque lo vamos a tener acá, que vamos a hablar del celular, con cuál fue la primera llamada, vamos a estar hablando varias cosas del celu que tenemos todos en nuestras manos y que no nos podemos despegar justamente de nosotros. Y además lo vamos a tener a Sebastián del Bar Pimbal, del Pimbar. Amigos que estuvimos sorteando entradas, vamos a seguir sorteando más del Pimbar, lo vamos a tener a Seba contándonos la historia de este Pimbar en la Paternal, que está buenísimo, que se llena todos los fines de semana, flippers o pinballs, mejor dicho, nos va a contar la diferencia, él me dijo entre pinballs y flippers, pero porque estuvimos hablando ahí en la semana para la nota de hoy, pero bueno, los invitamos, si quieren se pueden meter en Pimbar-10 y allí piden por mensaje directo, si pueden acceder, si pueden entrar, porque es muy complicado, por eso sorteamos las entradas, como lo hicimos la otra vez, en los Instagram Live, estén muy atentos a las redes sociales de Retro Regento, especialmente al Instagram, porque todas las semanas hay Instagram Live con sorteos. Así que estén atentos, además, estuvimos ahí coordinando porque ya estamos preparándolo, vamos a tener a Belén Amitrano, capaz que la semana que viene con la columna de cómics, volvemos con el cómics, volvemos con los juguetes retro, con Germán Episcopo, justamente que volvió de México, así que lo vamos a tener con muchas historias de juguetes y varias sorpresas más. De esta manera, como siempre, agradeciendo al negro, al ti, el negro que también fue el gran precursor de poder tener por Intec, que fue a buscar el regalo que tenemos de Intec para sortear para la gente, para todos los fanáticos y las fanáticas de Playmobil. Y como siempre, cuando está Retro Regento, está el Museo Lila, el Museo de Zacachispas, que nos acompaña como Museo Histórico del Ascenso, nos acompaña, apoya a Retro Argento en esta nueva travesía, en esta segunda temporada. Los pueden encontrar en www.museolila.com, también en SFC Museo Lila, tanto en Instagram como en Facebook, el Museo de Zacachispas, un museo histórico del ascenso que lo pueden visitar y que acompaña a Retro Argento Radio. Y hoy, justamente el negro, como siempre, con la puesta en escena y la artística de este Retro Argento Radio. Ahora sí, buena música, buenos recuerdos, buenas columnas, todo en un solo programa. Y vos ya sos protagonista. Quedate, porque seguimos con más aventuras. ¡Eh, jefe! Escucha Retro Argento. Maestro, Retro Argento. Y seguimos en Retro Argento, aquí en la 92.1. Y nos vamos a meter, hoy en el programa 41. ¿Ya estamos? ¿41? Sí, sí, hemos superado los 40. Y hoy vamos a hablar de videojuegos con el Dr. Harry, uno de los emblemas, una de las personas que estaría en la marquesina, en el lugar ahí, importante, si tenemos que hacer... Vamos a poner la marquesina aquí, sobre la avenida Hipólito Urigoyen, en la zona sur. Pintándola, capaz. No, no, de Retro Argento. Y lo que me puse mal, pero bueno, está bien, es que el 7 de mayo que está la Retro Star, justamente está el superclásico. Y ahí es lo que va a dificultar que una de las estrellas de esa Retro Star, que es el Dr. Harry, posiblemente no lo tengamos, o lo vamos a tener temprano, desdoblando las presencias. Dr. Harry, un turno más temprano, yo estaré un poco más tarde, pero estaremos en la Retro Star, justamente. Agarro el horario de las medialunas y las parturas, no, no hay ningún problema, caigo con una docena. Y también, Dr. Harry, que yo le recomiendo, le queremos mandar un saludo a la gente de Retro Tools, que tiene Retro Tools, así con doble O, Retro Tools, sería todo junto en Instagram, que tiene grandes productos. Grandes productos, por ejemplo, a ver, querés un llavero de Super Nintendo, tenés un llavero de una mini Super Nintendo. Quiero. Yo le compré a mi hija Martina un llavero de una mini Game Boy, y lo tenés ahí. Muy bien. Así que posiblemente en la Retro Star nos encontremos con los amigos de Retro Tools. Mucha impresión 3D en la Retro Star. Pero muy originales, ¿eh? Los chicos de Retro Tools, que es un Mario grande pixelado, te lo hacen. Para el escenario de lo que pueden ser los vivos de arroba Harry Fichines. Para poner un poquito de marco. ¿Por qué no? Que presiona, ya hay presión en vivo. ¡No, no, no! Pero bueno, es una cuenta que tiene que explotar y el 2023 es el año. Vamos a hacer lo posible. Es el año. Yo sé que usted es un tipo muy ocupado. No, no, se viene una reorganización en algún momento del año, tengo que reorganizar, porque ese Instagram está un poco... Miren lo que le digo. Lo vamos a hacer y lo vamos a decir en el asado del 30. Muy bien. Va a haber varias personas de Retro Argento Radio que van a estar en ese asado del 30, donde vamos a estar... Casi un asado de Retro Argento. No levantemos la dispera porque se van a enojar otros columnistas que van a decir, che, a mí no me invitaron. Ah, no, los estás invitando. Muy, bueno. No, no, pero... Organizado por la jefatura del programa. No, lo que pasa es que no es justamente el programa, sino que es un asado por otra cosa que hay... Claro, que justo coinciden. Coinciden. Coinciden que invita al jefe, paga al jefe. Bueno, cosas que pasan. Pero y hablando de hoy, ¿no? Sí, hoy. De videojuegos para no cambiar de tema o cambiar de tema para zafar. Vamos a trabajar un poquito, sí. No. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a soplar el cartucho, como hace rato que no soplábamos nuestro Family. Vamos a ir al año 91. El Family a nosotros nos llegó, como ya dijimos muchas veces, nos llegó tarde, como todo. O sea, era la consola, la NES, la Famicom japonesa, NES norteamericana. Nos llegó tarde y entonces nos llegó todo junto. No tuvimos un proceso en el crecimiento de los juegos, como se fueron... Si uno ve, por ejemplo, algo fácil, el Super Mario original, el Super Mario 2 y el Super Mario 3, son juegos completamente distintos en el cual se nota un avance en la técnica, tanto de los videojuegos como en la programación y todo. O sea, no tiene nada que ver. Si bien son tres juegazos, es mucho más técnico el Super Mario 3 que el Super Mario 1, ¿no? Bueno, esta progresión nosotros no la vimos, nos cayó todo junto. O sea, en el mismo cartucho de 600 juegos teníamos el Mario 1 y el Mario 3. Era como que dijimos, ¿qué pasó? Hicieron todo en 15 minutos. Bueno, no fue así. Tuvieron un avance, una progresión en el tiempo. Y nos llega en el año 91, ya para el final de lo que es la NES, nos llega un juego, un juegazo, desde lo técnico, que se llamó el Battletoads. ¿Te acordarás del Battletoads? Las ranitas que se peleaban contra todos. Muy buenos, sí. Bueno. A ver, algo relacionado con las tortugas anillas, pero no. Exactamente, sí. No, claro. Se cuelga, por así decirlo, de la fama, para hablar correctamente, de lo que venían siendo los juegos de pelea, que estaban en pleno auge, tanto en los arcades como en las consolas, estos juegos donde uno o dos personajes se enfrentaban caminando por las calles con todo el mundo, a las piñas, ¿no? Se cuelga también de la fama de las tortugas ninjas y de clásicos del género y dicen, bueno, a ver, vamos a hacer una ensalada. ¿Y qué sale? Sale ranas, mutantes, peleadoras, con todo el juego, toda una onda punk, rock and rollera, con una técnica fabulosa, o sea, uno lo ve el juego en 8-bit, lo que es la Nintendo o el Family y te encontrás con un juego que decís, bueno, esto podría estar tranquilamente en la Super Nintendo o en la Sega, como de hecho pasó, porque, por ejemplo, el port, la conversión a Sega es idéntica a la de Nintendo, nada más que con mejores gráficos, mejor música y todo, pero es el mismo juego. La misma temática. No, no, el mismo programa, pero con mayor potencia gráfica. Entonces, ahí te da la pauta de lo que le exprimieron en esta versión del 91 a la Nintendo. Y bueno, tenemos, nos vamos a ir a la Europa no continental, por decirlo de alguna manera, a Inglaterra, la compañía es Rare, una compañía chiquita, pero que tenía cuestiones así muy originales, tenía una cabeza, una mente muy abierta. Te digo, tiene juegos, por ejemplo, de tarot, tiene un juego de tarot en la Nintendo. Dios, a mí me viene a la cabeza, cuando me dijiste juego de tarot, me acuerdo del juego de truco. También, pero ese es argentino. Ese es argento, argento, bien. Que te cantaba con todo, con versitos. Exacto. Pero tenía un grave efecto ese juego. A ver. Juega con flor, siempre. Bien. Y el truco, profesionalmente hablando, no se juega con flor. Exacto. Pero bueno, no importa, cambiemos. Otro día vamos a hacer una columna del juego de truco. Bien. Me gustó lo de tarot. Sí, por eso te digo, juego de tarot. Por decirte, una compañía, viste, que no le apostaba siempre a... Después tenía así juegos clásicos como adaptar los programas de televisión norteamericano de preguntas y respuestas a los juegos y demás. Después, como compañía, programa para Nintendo, éxitos del calibre del Killer Instinct. ¿Te acordás del Killer Instinct, que era un juego de pelea que salió a la sombra de lo que es el Mortal Kombat y demás, que fue el intento de Nintendo de meterse en el mundo de las peleas 3D? Bueno. Juegos que fueron bombas en su tiempo. El Battletoads, sin ser un gran, gran éxito comercial, o sea, no fue un juego top de la historia, pero sí es un juego súper reconocido y tiene algunos récords en su haber. Es uno de los juegos, si no, el más difícil de terminar de lo que es la Nintendo. Sí. Tiene niveles donde vos, la dificultad es básica, o sea, vos tenés una barra de vida que te van quitando tus barritas de energía si te comes alguna piña, si te tropezás, qué sé yo. Y también si te caes, perdés directamente una vida completa. Entonces es fácil caerse porque las plataformas son muy dinámicas. De repente el sapo te desaparece, se cayó, perdés una vida completa. Y después tiene otra cosa que es muy novedosa, que sale de los niveles que son el juego, si lo tengo que definir en una temática, es beat'em up, es el juego de peleas, un juego de peleas. Pero qué pasa, de repente se convierte en un juego de naves, de repente se convierte en un juego de carreras, también se convierte en un juego de rappel, porque en un momento las ranas están bajando por un pozo colgadas de un hilo. Es el pentatrón de los juegos. Sí, o sea, es muy variada la jugabilidad, entonces es como que no te terminás de relajar en alguno de los modos de juego y eso lo hace muy divertido. Y también lo dificulta un poco porque los niveles más difíciles, generalmente, por ejemplo, el turbo túnel, como se llama, cuando te subís como una... ¿Viste como esas motos parecidas a las de Star Wars que van volando? Te subís a una de esas motos y la consola vuela, porque la pantalla empieza a pasar a una velocidad sideral y tenés que esquivar obstáculos, que vos decís nominalmente no es tan difícil, pero va acelerando, va acelerando, acelerando y bueno, se presenta alguna dificultad. Después tiene un nivel donde tenés que... ¿Viste el juego que fue tan famoso de los celulares, el de la serpiente? Sí, la viborita. La viborita que iba comiendo el pixel y se iba haciendo cada vez más grande y doblaba y siempre no podía chocar, bueno. Tenés un nivel donde está una viborita de este estilo, va doblando, vos vas caminando por arriba y no te tenés que caer. Pero ¿qué pasa? No sabés nunca para dónde va a doblarte, lo tenés que aprender de memoria. No hay otra... Tenés que... Muy difícil. Sí, sí, por eso, tenés que morir. Muchas veces requiere un nivel de precisión importante porque te lo tenés que aprender de memoria el juego. Lo que pasa es que, bueno, es una satisfacción muy grande. Los hermanos, los responsables del juego... Los buenos de acá. Sí, los buenos. Más o menos. Son ingleses. Sí, pongámosle, viste, siempre el cristal, ¿no? Pero bueno, se llaman Tim y Chris Stamper. Estudian muy chiquititos, rare, rare en inglés. Ellos pensaron en el juego, ya te lo digo, no se mataron. Dijeron, vamos a hacer un juego que tenga muñequitos para vender, que sea colorido, que sea divertido. Que sea disparador, sí, para el merchandise. Sí, y metieron también una de las cosas que, de estos récords que te estoy diciendo que batió el juego, tiene la villana más sexy de la historia de los juegos, de lo que es la Nintendo. Los tipos se animaron a poner como villana, se llama la Reina Oscura, la Dark Queen, pusieron una inspirada en el personaje de Elvira, de las películas de terror cómica de esa época, bueno. Pusieron a una chica vestida gótica, en realidad, casi desvestida, porque estaba con un atuendo de cuero muy ceñido, muy escotada, y bueno, es completamente fuera de... Puedes decir que hicieron el juego, a ver, tirémoslo. Tiremos a todos los públicos. Que salga, claro. Pongámosle rock and roll, pongámosle violencia, pongámosle un poquito de algo sensual, de erotismo. Entonces, claro, es un juego... Por eso te digo, la Nintendo, uno te dice, se sientan a jugar al Family, se sientan a jugar a los pequeñitos, jugando al Super Mario, pero también tenías que atraer a un público adolescente. ¿Y cómo lo atraes? Con estas tres cosas, ¿no? Violencia, sexo y rock and roll, básicamente. Eso es lo que presenta, siempre en una mecánica muy divertida, porque, nada, o sea, las ranas presentan deformidades mutantes, o sea, en su combo, en su estilo de pelea, de repente el brazo se les convierte en algo gigante para pegar la piña de remate, o ponen los dos brazos como si fueran un martillo, y bueno, van volando los enemigos, que te das cuenta enseguida que está todo inspirado en las tortugas ninjas, porque... Pero por eso digo, los tipos dijeron, bueno, hagámoslo, son igual a las tortugas ninjas, dale, tiralo, total, qué problema hay, y terminó... Son ranas, no tortugas, pero son las ranas de batalla, las Battletoads. La historia también, la historia es un cuelgue, la Dark Queen perdió una batalla, andá a saber dónde, entonces está ahí dando vuelta en la galaxia, no sabe qué hacer, porque el objetivo de ella, que tiene poderes mágicos aparte, o sea, no solamente que este es un juego intergaláctico, sino que tiene poderes mágicos, la única que tiene poderes mágicos del juego. Entonces quiere conquistar el universo, ese es su objetivo, conquistar el universo. ¿Y cómo empieza su campaña para conquistar el universo? Estas tres ranas van viajando en su nave, en el buitre que tienen, que se llama la Vulture, y van viajando con el profesor que las creó, que es el profesor Beard. El profesor Beard es un pájaro, o sea, no se matan con las cosas que pasan. Bueno, van viajando, y de repente una de las ranas medio como que, la princesa es humana, o sea, una de las ranas medio como que le tira una onda a la princesa, le dice, ven, sube a mi Vulture, ¿no? Viste, se la lleva a pasear con su auto galáctico, un auto destartalado que tenía, o sea, se van de la nave y prenden un paseo, y ahí los agarra, o sea, porque salen de la nave gigante y los secuestra. Entonces los otros dos hermanos le dicen, ¿qué hacemos? Vamos a rescatarlo. Esa es la trama del juego, es nada, es eso. Con eso hicieron... O sea, que hay una de las tres ranas que no participa, digamos... Que no participa directamente del juego, sino que es objeto de rescate junto con la princesa. O sea, son dos hermanos que van a buscar a su hermano secuestrado con la princesa. Esto cambia en los juegos sucesivos, porque hay distintas versiones. Por ejemplo, hay versiones que recomiendo fuertemente, como son la de Sega, porque la de Sega es la original de Nintendo, que ya era avanzada técnicamente, como te dije, pero la de Sega lo mejora en todo, porque es el poder de los 16 bits puesto al servicio de ese juego. O sea, lo hace hermoso. Hace un juego que ya era... Que vos te das cuenta que era buenísimo en Nintendo, en Sega está bárbaro. O sea, no tiene ningún defecto, lo jugás y te divertís todo el tiempo. Después lo que tiene, hay otras versiones. Para Super Nintendo salen dos versiones distintas, que no son el juego original, sino que son adaptaciones. Y ya en las versiones de Super Nintendo podías elegir a qué rana ibas a controlar, porque cambiaba un poquito la historia. En la Super Nintendo se llamó Battle Maniacs, o sea, fue cambiando. Fue cambiando nombres y versiones. ¿Versiones hasta qué máquina estamos hablando? Se corta. ¿Hasta qué consola? Este es un auténtico juego clásico. Tiene una readaptación en el año 2020. Salió para lo que es Xbox y PC. Pero ya a Rare, que formaba parte de esta convenio de Trade West, Trade West lo compra a Midway y a Midway lo compra a Microsoft. O sea, que ahora Microsoft es el dueño de todo. Y Microsoft delega la programación de este juego nuevo del 2020. Se lo da a un estudio indie muy chiquitito que se llama The La La Land. Me sale decirte como la película, pero es algo muy chiquitito. Es un estudio prácticamente ignoto. Que se nota que puso un esfuerzo importante porque el juego... Hice un juego de pelea en el año 2020. De este género clásico, pero con todos gráficos nuevos, con animaciones nuevas, que aprovecha todos los controles de la Xbox. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. O sea, es divertido, pero no es lo mismo. El Dr. Harry se queda con... Y le pasaron un poquito de edulcorante a todo. O sea, las ranas ya no son heroicas ni forzudas. Son, viste, como todo. Es como ver un capítulo de Ren y Stimpy. Son medio tontas las ranas. O sea, hacen tontería. Después la mala esta, que era súper sensual, le pusieron un vestido que parece una toga hasta el cuello. Le sacaron las curvas que... Claro, o sea, lo edulcoraron completamente. Y es más, después podés jugar... Lo ayornaron. Lo ayornaron. Sí, ponele, qué sé yo. ¿Y hay Harry Tips? Hay un Harry Tips para la versión clásica. Si ya nos aburrimos de perder y perder y perder, que es lo que suele pasar... Claro, crea el gran secreto que contó el Dr. Harry, porque era muy difícil pasar los niveles. Sí, es un juego complicado. Entonces vamos a dar una ayudita, que es... Vos cuando empezás, empezás con tu barra de vida completa y empezás con los cinco corazones de vida, solamente tenés llenos tres. Hay dos corazones que están vacíos. O sea, tenés la posibilidad de tener cinco vidas, pero arrancás con tres. Entonces vos tenés que ir ganando esas vidas a lo largo del juego. Bueno, vamos a dar un tip para arrancar con las cinco vidas, que va a ser una ayuda para poder encarar los primeros niveles, por lo menos, más tranquilos. Después, bueno, corre por cuenta de cada uno. Que es muy simple el truco, que es dejar apretado abajo A y B en la Nintendo o en el Family y en la pantalla de presentación, cuando dice presión Start, presionamos abajo A y B y lo dejamos las tres cosas apretadas y apretamos Start. Si escuchamos una explosión, lo hicimos bien. Vamos de vuelta, entonces, apretamos. Abajo A y B. Abajo A y B. Sí, botones del lado derecho no tenemos más para apretar, porque tenemos A y B. ¿Todos al mismo tiempo o no? Sí, los tres apretados juntos y con un cuarto dedo tenemos que tratar de apretar el Start. Sí, con la nariz, como podamos. Y si escuchamos un ruido de explosión, lo hicimos bien. Y ahí vamos a tener las cinco vidas llenas para poder arrancar nuestra partida. Impecable. Hoy hablando de estas ranas intergalácticas, justamente en este rincón, en este rincón de videojuegos. Uno de los favoritos de la columna, hay que decirlo. Hay debilidades por algunos juegos. Sí, y este era uno. Este era uno de ellos. Por eso, de esta manera tan elaborada con la papeleta del Dr. Harry, a vieja usanza, con una agenda a vieja usanza, me gusta eso, con cada uno de los puntos que tiró recién. La gente, obvio, métanse en arroba harryfichines o le decimos que esperen, porque tenemos que hacer un gran anuncio. Para mí, hay que esperar y hacer un Instagram Live anunciando esa renovación. Ahí estoy un poco nervioso. Ese refresh de arroba harryfichines en Instagram. ¿Le parece? Muy bien. Igual, bienvenido. Súmense, porque ahí van a estar las noticias también. Así que... Todas las noticias, todas las columnas del Dr. Harry, a ver, programas completos y columnas individuales en Retro Argento. Así en el canal de YouTube las pueden volver a escuchar. Gracias, doctor. Gracias a vos, Lucho, como siempre. Y de esta manera, la eminencia de los videojuegos pasó por aquí, por su hogar, por su casa, por el Retro Argento Radio. El programa que escuchás, mientras soplás el cartucho del familia. Seguimos en Retro Argento Radio y nos vamos a meter en el museo. Como siempre, acompañados de nuestros amigos del Museo Piñeiro, aquí en Lanús Oeste, puede ser Tecimano. Y hoy es Esteban Buich, que lo tenemos del otro lado. Será nuestro guía en esta travesía por el museo. Esteban, ¿cómo andaste? Te había bautizado ya. Está bien, está bien. Es común que me bauticen. No te preocupes. Pará, pará, pará. ¿Qué nombre te han dicho? Sebastián, típico. Típico, bien. Siempre, sí, sí. Siempre, me confunde. Pero bueno, es parte de llamarse Esteban. Bueno, a mí me ha pasado que me dicen Mariano. Esteban Quito, las variantes de Esteban. A mí me han dicho muchas veces Mariano. Y bueno. Claro, claro, claro. Tengo hasta, a ver, tengo hasta amigos de toda la vida que me dicen Mariano. Mi hermano se llama Mariano. Bueno, entonces, yo no me voy a poner a aclarar. Entonces le digo, bueno, está bien. Está bien. Tiene la asociación por tu hermano. Claro. Y hoy, ¿dónde vamos a viajar? ¿A qué lugar? ¿A dónde nos vamos a trasladar en la historia? Hoy nos vamos a referir a los bomberos voluntarios que están acá en Lanús, que tenemos tanto en Lanús Este como en Lanús Oeste. Tenemos acá una pequeña parte del museo dedicada a ellos. Y bueno, tenemos aparte un bombero voluntario también que hace maquetas y hace autitos, cochecitos. También transforma algunos soldaditos que tiene y los hace formar parte de los bomberos. Y también ha hecho también una maqueta muy linda y muy interesante de la cancha de Lanús, del Estadio de Lanús. Bien, sí, lo he visto en el museo. Pero todo lo que representan los bomberos voluntarios, ¿no? Todo lo que representan en el conurbano. Bueno, en Lanús hay un gran cuartel en Lanús Este, ahí en la subida del Puente Arenas, podríamos decir. Claro, sobre la calle Rodríguez. Exactamente. Bueno, la antigua calle Rodríguez. Ese fue el primer cuartel de bomberos que en ese momento pertenecía a Villaneda. Y fue el primer cuartel de bomberos que se llamó de Villa Sarmiento, vendría a ser en ese momento. Fue en 1913. Ya este año van a cumplir 110 años, ese cuartel de bomberos, que en sus comienzos era para tratar de ayudar y una serie de vecinos que se pusieron de acuerdo para formar ese cuartel de bomberos y, bueno, para ayudar a los vecinos de la zona, ¿no? Y por suerte con el tiempo fue creciendo. El cuartel de bomberos fueron adquiriendo máquinas, bueno, coches, autobombas y fueron progresando y fueron creciendo y ahora tienen dos dependencias, una en Villa Mauricio y otra en Monte Chingolo. Digamos, han crecido en autos, en coches y también en personal, ¿no? Acá tenemos también en el museo varias fotos de cómo fueron cambiando los coches de los bomberos, cómo se fueron modificando a lo largo del tiempo, que eran tirados a través de caballos. Claro, exactamente, que era muy complicado poder llevar, sobre todo para poder trasladarse y llevar el agua, ¿no? Y cómo fueron cambiando y evolucionando el largo del tiempo. Esteban, yo me había quedado con el tema de los bomberos porque también han sido un lugar más, los bomberos de muchos de los lugares del conurbano, un lugar de reunión de vecinos, ¿no? De las fiestas, de los bomberos, de bailes y demás. Exactamente, sí, 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 sí. Se han hecho, justamente, en el cuartel de bomberos de Lanús Oeste, también creo que en el Lanús Oeste, se han hecho los bailes típicos para carnaval, por ejemplo. Se han disfrazado, se han conocido parejas, se han formado en los cuarteles de bomberos, ¿no? Era un lugar sociable, digamos, tanto a principios del siglo como ya a mediados del siglo XX, ¿no? Exactamente. Ya habían entrado el siglo XX. Ha sido un lugar de esparcimiento para la gente en el momento. Y también yo siempre lo que les digo a los chicos que por ahí no lo tienen muy en cuenta o por ahí les pasa desapercibido a ellos, que tanto los bomberos, el cuartel de policía, la iglesia, el colegio y el hospital son instituciones que están siempre en todo pueblo del país. Por eso son tan fundamentales y tan importantes el trabajo que hacen. Estas instituciones, ¿no? El banco también es otra institución que está siempre en todo pueblo del país. Por eso son tan importantes los bomberos y todas estas instituciones. Exactamente. Y ahí estabas contando un poco de cómo fueron cambiando las autobombas, podríamos decir, ¿no? Que había tracción a sangre. ¿Cómo fue cambiando? Claro, ¿cómo fueron cambiando? Es los bomberos de Lanús Oeste, los que están sobre la calle Moreno, Moreno y Udadondo, entre Udadondo y Río de Janeiro, ahí se pueden visitar también a ellos. Ellos tienen varios coches de cómo fueron cambiando y los autobombas actuales explican todo el proceso que tienen, la cantidad de litros que llevan, los trajes. Hay bomberos, lamentablemente, bueno, que han fallecido. Ellos tienen ahí un bombero que ha fallecido hace no tantos años en Iron Mountain, en el incendio que ocurrió en Barracas. Bueno, ahí hay una placa con el bombero ese fallecido. Por ejemplo, lo de Lanús Oeste, está Manberti, que es un bombero muy reconocido, que, digamos, se ha encomendado mucho a la comunidad y también es muy querido y fue muy querido por los vecinos. La verdad que hacen un trabajo denodado, no solamente apagando incendios, sino rescatando también gente. Ellos tienen ahí, por ejemplo, los bomberos de Lanús Oeste, un lugar para poder practicar, para poder rescatar gente, para poder abrir autos, bueno, rescatar en situaciones difíciles, complicadas. Sí, 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 lo que representan en ese sentido. Pero, a ver, ¿podemos decir que tenemos en las inmediaciones cuarteras que tienen 100 años? Que tienen 100 años y, bueno, el de Lanús Oeste va a cumplir 100 años en el 25, en el 2025. Van a sacar un libro, ellos ahora, calculo que el año que viene ya van a tener el libro, que va a contar un poco todas las historias de los bomberos, la primera acta, quiénes fueron los primeros bomberos que, bueno, que pertenecieron al cuartel S, las historias. Bueno, la verdad van a sacar un lindo libro. Y sí, el otro, ya el de Lanús Oeste, ya tiene más de 110 años o va a cumplir 110 años ahora. Ya son centenarios los cuarteles. Bien, y todo lo que, digamos, la verdad está bueno lo que decías de las instituciones, ¿no? que forman partes de las instituciones y de la identidad de un barrio, de un lugar y la idea también de reconocerlo. ¿Qué tenemos en el Museo de Bomberos? ¿Qué muestra, qué podemos, qué se muestra a la gente? Tenemos, bueno, diferentes extintores, mangueras, de cómo fueron también evolucionando esos artefactos de los bomberos, cómo fueron cambiando a lo largo de los años, las distintas fotos de los coches, de los autobombas, hay desde mediados del siglo XIX hasta ya los coches, los carros tirados a motor, digamos, los a motor, las maquetas con todos los diferentes cochecitos de los bomberos, desde un barco de bomberos hasta, bueno, una grúa, también tenemos trajes de bomberos, tenemos fotos del cuartel de bomberos también, digamos, tenemos varios elementos que muestran cómo son, cómo trabajan los bomberos y todas sus, digamos, todas las cosas que tienen ellos, ¿no? Y además, lo que es la famosa sirena de los bomberos que cuando suena, principalmente la llamada del cuartel es para llamar a los bomberos que están cerca, siempre está ese sonido de esa sirena que justamente, no hablo de la sirena en los camiones, sino de la sirena en el cuartel que llama para los bomberos que estén cerca que puedan acudir al cuartel para la emergencia que hay que ir a salvar. Exactamente, esa es la importancia de la sirena para los bomberos obviamente que están cerca y sobre todo cuando se hizo a principios del siglo XX que no había celular ni nada, era una forma de poder llamar y que concurran y que sabían que había un incendio y que se tenían que dirigir lo más rápido posible. También creo que es una forma de alertar al barrio de que hay un incendio y que no salgan, que no, digamos, que se mantengan en sus casas, ¿no? era una forma de alertar a todo el barrio. Exactamente, y saliendo de los bomberos, Porque hay algo más porque me querías contar también, Esteban, de la nueva muestra que se viene en el museo. Sí, 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 te quería comentar también que tenemos ahora, a partir de abril comienza una muestra de monedas antiguas, tenemos, la verdad, hemos recolectado, recopilado monedas propias, también, algunas propias mías, de Tessy también y algunas de los vecinos de monedas antiguas de Argentina y también monedas antiguas de países que ya no existen más como la Unión Soviética, como Checoslovaquia, Yugoslavia y de países, la verdad, muy distantes como Filipinas, como Túnez, hemos recopilado monedas de todo el mundo o de varios países del mundo, de muchos continentes, de casi todos los continentes y la verdad que es una muestra muy linda, también tenemos billetes antiguos, cómo fueron cambiando la denominación de la moneda nacional a lo largo del tiempo hasta los billetes actuales, todos los billetes que tuvimos, algunas monedas nacionales de importancia, una en homenaje a Borges, por ejemplo, a los héroes de Malvinas para los 25 años, del 2007, que se hizo, tenemos varias monedas, la verdad que muy lindas y muy llamativas para que puedan venir a visitarnos. Buenísimo, Esteban, ¿dónde la gente se puede comunicar con el museo? Porque muchas veces hay cosas que quieren donar y que son, que tienen una riqueza histórica para el museo. Sí, por supuesto, siempre estamos abiertos a recibir también fotos antiguas que nos puedan venir a donar o objetos de comunicación que son muy, que por ahí no saben, la gente no saben dónde tenerlos o si quiere, puede donarlos acá al museo y bueno, el museo tenemos, el número del museo es 4357-5175 y el mail es museopineirolanus arroba gmail.com Y si no se trasladan a Dr. Melo, ¿no? Y si no se pueden venir acá, sí, 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 de 9 a 15 horas, Dr. Melo 2877, bueno, encantado en recibirlos. Buenísimo, así que se viene esta gran muestra de monedas, de billetes antiguos, hoy hablando de los bomberos recordando a un eslabón muy, pero muy importante de esta sociedad, de nuestra sociedad. Gracias Esteban. No, muchas gracias a ustedes y a vos principalmente por darnos la oportunidad de mostrar un poquito el museo. Y de esta manera Esteban Buic pasó por aquí el Museo Piñeiro, la columna de museo pasó por Retro Argento Radio. La onda retromaníaca en un solo programa Retro Argento en la 92.1 Tus mejores recuerdos en un solo programa Retro Argento un programa de radio. Y seguimos en el viaje en el tiempo y como ya saben en cada programa siempre en una entrevista Retro conocemos algún amigo o alguna amiga que lo subimos en la bici y en este viaje en el tiempo y ahora nos vamos a meter en un bar bar temático bar yo les digo la verdad después de esta nota les huele ya quieren ir ya van a querer ir porque vamos a hablar con Sebastián Bucafusco porque es uno de los integrantes uno de los creadores de este pin bar acuérdate lo que digo pin bar Seba ¿Cómo estás? Lucho Osorio te saluda ¿Qué tal? Buenas tardes Lucho un placer bueno un placer contarles qué es lo que estamos haciendo y un placer compartir estas cosas que nos traen nostalgia que nos traen estas diversidades de cosas ¿no? Y a mí me encanta bueno uno es periodista de sangre y empieza a buscar investigar en las redes y demás y a mí me encantó cuando vi pin bar y además además me encantó el logo de pin bar ¿no? que son las las paletitas las últimas de los flippers de los pinball podríamos decir que nos recontracopan con la con la pelotita ahí cayendo dije ¿Cómo no voy a hablar con ustedes? ¿Cómo no voy a hablar con vos? Seba mi copa esta idea pero y contame ¿de qué se trata pin bar? Bueno pin bar nació por una por un sueño claramente con mi mejor amigo Adrián Adrián Bernal que también está a cargo de este proyecto bueno las cosas se fueron dando nos ofrecieron un local una vez ¿por qué no hacemos acá? y nada empezó como algo para para nosotros y después empezamos a pensar ¿por qué no hacemos algo más para el público? y bueno la edición uno va construyendo y bueno se está por cumplir el sueño falta un poquito nada más poquito nada más pero pero me imagino que a ver que todo esto a ver cuando hablamos de pinball cuando hablamos de flippers a ver es algo específico digamos es algo el flipper siempre fue esa esa máquina ese lugar de luces ese lugar atrayente ese lugar en el cual el tacto la visión son diferentes sentidos que uno tiene que combinar y bueno lo que decís vos combinado todo en este sueño de poder hacer un bar de poder hacer un local de poder abrirlo y contame ¿cómo nace tu historia? ¿cómo es la historia tuya con el pinball con el flipper? mi historia con el flipper nació hace mucho tiempo yo tengo 45 años cuando era adolescente en las épocas donde había videojuegos por todos lados bueno yo iba al playland de verano generalmente y bueno mirando una persona como jugaba estudié 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 hasta que bueno me volví jugador y bueno hoy en día también hay competiciones que ya son oficiales mediante una empresa en Estados Unidos que organiza todo que se llama Ispa es un lugar donde podés anotar los campeonatos bueno nada al margen siempre toda toda mi vida fue claramente rodeada a un flipper no estudié me dijiste me preparé bien si 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 como es eso como es prepararse como es prepararse empecé empecé a mirar como se jugaba y vi que era entretenido vi que no era como un videojuego que bueno a mi los videojuegos me encantan pero la verdad que los flippers siempre es totalmente distinta la fuerza de gravedad el propio desgaste de la máquina lo va cambiando al juego o sea es algo que claramente es muy difícil aburrirse sin encontrar la vuelta de como es el juego no es solamente pegarle a la pelotita es solamente cumplir un requisito en cada flipper cada flipper tiene su manera de juego su forma para lograr la mayor cantidad de punta me está gustando esto porque me encanta cuando nos metemos en la parte técnica en serio fuera de broma me encanta esto porque recién me dijiste cuánto es el uso del flipper de qué manera qué es lo que te fijas porque vos me estás hablando de cosas técnicas interesantes porque acá hay muchos que nos están escuchando que dicen bueno pongo cuando ponía la ficha yo agarraba y jugaba veía que venía la pelotita y listo trataba de tocar para que vaya para arriba pero vos me estás hablando de otra cosa a ver de otra visión de una técnica de fijarse cuál es el uso de la máquina qué otras cosas más uno se tiene que fijar antes de encarar un juego de flipper bueno ante todo lo que va a los ojos qué es lo que te gusta hay títulos interesantes en los cuales hasta hoy en día hay un montón de títulos nuevos ahora salió el flipper de full fighter por ejemplo la banda rock bien bueno hay un montón de flippers nuevos que salieron el padrino bueno el título también es atrayente atrayente pero también bueno después está la forma de cómo le jugás hay flippers que te sacan en dos segundos por más que sepa jugar y hay flippers que son más jugables eso por ahí también influye en dónde querés jugar vos en el que durás o bueno te sacas en dos segundos bien no te sacas la trampa para todo pero por eso pero se va a ver no cualquiera a ver lo que yo quiero decir es que seguramente hay técnicas hay cosas que vos te fuiste preparando técnica ojo mano mano ojo hay técnicas de juego claramente de cómo de cómo podés apuntar a una rampa de cómo podés pasar de un flipper a otro bueno nada es algo que pero hay secretos hay a ver si yo hago esto para pasar esto hay secretos contame uno hay secretos hay secretos del juego por ejemplo está el famoso pique de la bola por ejemplo que pasa de un flipper a otro o sea vos te viene la bola a una paleta ¿no? claramente la dejas quieta pica y se pasa a la otra paleta para hablar un poco en curioso que es un flipper en realidad el flipper es la paleta no el juego acá lo llamamos flipper pero en realidad es pinball por eso viene la palabra pinball bien es más más internacional el nombre pero flipper acá es algo que todos lo tenemos interiorizado pero está bueno la paleta es el flipper y la pasamos de un lado al otro de un flipper al otro claro exacto sin tocarlo pica la bola y se va al otro flipper ¿sí? esa es una técnica el juego para poder dominar para poder sostenernos en fin yo creo que la gente que venga a nuestro lugar claramente al que quiera le vamos a poder explicar muchas cosas secretos y cómo jugarlo ¿no? porque cada flipper tiene su su secreto su misión digamos y a ver y ahí contabas yo he visto que hay competencias acá locales sí internacionales locales ¿cómo es? ¿tiene algún nombre? ¿tiene alguna denominación el campeonato? son torneitos que uno hace caseros que se juntan con amigos toda esta juntada de gente que ha pasado por estos años Facebook nos ha unido hay grupos donde uno puede andar fijándose si hay alguna reunión información no sé buscar algún técnico que repare los flippers en fin yo creo que todos se lo debemos a los creadores que hicieron foros en Facebook de ahí lo poco que había en flippers y gente se fueron juntando 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 hasta que cada vez son mucho más intensos y hoy en día parece mentira pero esto está en en expansión no somos solo nosotros que vamos a poner un lugar hay otras personas hay un crecimiento muy muy grande en el tema flippers la verdad que está bueno estamos hablando con con Seba Bucafusco de Pimbar te hago otra consulta porque metiéndome en la cuenta también ustedes hacen bodas de compra y venta de flippers así es sí sí qué bueno eso también nos vamos a dedicar para que la gente tenga un lugar visible y y de confianza para para comprar un flipper qué bueno dónde bueno ya les contamos que en Pimbar guión bajo 10 si me tenés que decir a ver pues yo siempre me acuerdo yo me acuerdo siempre el de arma mortal el de los locos Adams muchos de los flippers que bueno el de los Simpsons hay muchos flippers que están espectaculares Gremlins cuál es si vos me tenés por un top 3 bueno está el de Flash Gordon ahí en el local en Pimbar les cuento a la gente sí si vos me tenés que poner un top 3 eh los Adams siempre fue un flipper que a mí me me gustó y aparte bueno eh conocí el primer amor de mi vida cuando sé flipper y creo que eh el valor sentimental que tengo eh pasa por ahí el primero es es los Adams o sea que hay muchísimos buenos títulos eh es muy difícil la pregunta eh sí en realidad en realidad a ver sí sí tenés razón pero te gustan todos pero bueno yo te generalmente sí o sea si te hago que le quiero voy a jugar a el que más me gusta pero si no te la hago al revés cuál es el que no te gusta el que no me gusta eh qué sé yo el Mario Droz por ejemplo bien el supermero Droz pero bueno nada hace un tiempito lo jugué Mar del Plata en un bar sí que también está en full retro que tiene fichines todo se llama fichines bar que me parece eh bueno nada estaba ahí solo y lo jugué y me gustó o sea era el único flipper que había en el bar entonces bueno nada es como que a la nada misma uno agarra y juega claro bien y no pero está buenísimo lo que contás bueno de los locos sabes que lo tenés en tu casa porque si conociste ahí no 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 yo vivo en un ambiente si tengo un flipper no entra más nadie cama flipper ponés el colchón arriba del flipper claro claro puede ser sí claramente podías podías hacerlo lo pensé alguna vez un cumpleaños mío en pandemia digo bueno me estilo un flipper y juego acá claro cuando uno no tenía donde ir y y y y Seba que flipper vamos a encontrar primero decime la dirección en donde en donde vamos a ir a Pinbar ya me estoy autoinvitando la dirección buena pregunta ya te digo eh buscala tranquilo y y y contame también cuáles ya te digo el barrio el barrio el barrio va a ser paternal en paternal y la dirección es Jonte 2175 bien eh es un lugar icónico porque nosotros tenemos la estatua Maradona toma mate la estatua más alta que hay de Maradona de Buenos Aires listo eh es muy loco eso y un mural porque el local estaba destinado a a un museo Maradona y quedó ahí trucado entonces por eso tenemos esa especie de mezcla que hicimos Pinbar bien ¿no? muy bueno me gustó porque tenemos a Maradona ahí cuidándonos como como un como un santo bien que bueno que de santo no tenía mucho pero bueno pero bueno pero pero es también parte de va a ser esa esa estatua va a cuidar lo que va a ser este Pinbar es justamente la paternal y más que todo la gente va a poder disfrutar de sacarse una foto sacarse una foto con el mural eh bueno yo claramente a Maradona lo lo quiero y fue parte de nuestra de nuestra adolescencia eh nada para mí es es una persona muy icónica ¿no? exactamente y y por qué no ponernos de la remera de Pinbar también ahí estamos estamos pensando de hacer un flipper de Maradona pero lo arman ustedes lo arman arman también sí conocemos mucha gente que que restaura que está ideando de hacer algo Seba ¿y cómo es armar un flipper de cero? ¿cómo es? de cero no pero restaurar es muy muy loco porque claramente si tenés un flipper totalmente destruido eh te lo pueden dejar nuevo bien es increíble y y también bueno como te digo se puede reformar se puede poner eh vinilo para ponerle otro otro nombre eh nada no no es ideal eso pero bueno tenemos pensado porque le está sacando toda toda la toda la historia que tiene ese flipper ¿no? sí nada claro pero claro pero bueno nada estamos viendo eso paternal es muy es muy maradona por todo lado hay un café en la esquina que es todo maradona por ejemplo si hay murales por todos lados se respira maradona bien y Seba con qué flipper bueno yo recién dije de Flash y Gordon ahí dijiste los otros dos que están ahí en en restauración para sacar qué otros flippers nos vamos a encontrar vamos a tener con ficha con ficha con premios con premios que vamos a premiar los puntajes también me encantó eso es algo más que sacar un partido también está bueno tener un premio por 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 saber jugar exactamente por el juego o sea porque free play como hay en algunos lugares y la verdad que no resulta aburrido está bueno tener un objetivo más allá de de anotarlo en tres islas o bueno los flippers nuevos de ahora tienen varias islas ya no son tres tres letras pero pero bueno pero y bueno lo que ya dije nos vamos a encontrar con el de Flash Gordon que otros títulos hay tenemos estamos viendo porque todavía nos faltan títulos pero tenemos el Jettaway que es conocido de los de los 90 Xenon que también es muy conocido el increíble Hall hay un Xenny también que es también de los 80 y nos faltan algunos títulos más por eso también estamos reteniendo un poco la inauguración porque queremos tener todo queremos inaugurarlo con Pinto Matraca me encantó me encantó seba yo te quiero agradecer me encanta visibilizar estas cosas que los sueños se pueden hacer que se puede tener un lugar donde uno pueda disfrutar con amigos con amigas me alegra muchísimo que puedas cumplir eso y que encima lo compartas con muchos por eso esa es la idea de Reto Argento también un programa de amigos y amigas que salimos a andar en bicicleta por la radio y queríamos quería presentar el Pinbar que voy a ir sin ninguna duda pero para que la gente lo conozca para que la gente se pegue una vuelta por la paternal te vaya a saludar te vaya a preguntar que el que no sepa jugar que vaya que te van a enseñar a jugar al Pinbar que capaz que ibas a los videojuegos jugabas un poquito y te ibas pero te vas a apasionar porque seguramente Seba con la pasión que tiene te va a traspasar esa pasión y vas a terminar siendo todos los días seguramente porque Lucho como todo que más uno quiere contagiar lo que a uno le gusta y nada y expandirlo y que si la gente encuentra ese gustito de como jugarle y que hacer yo creo que tiene un plus buenísimo Seba te agradezco no por favor gracias a vos y bueno gracias por haberme hecho la nota y cuando abramos nos vemos y vamos a hacer un video para que para que vean un poco de qué se trata olvidate gracias amigazo muchas gracias y de esta manera Seba Seba Bucafusco del Pinbar acordate pinbar guión bajo 10 en Instagram lo seguís y acordate entrás a ese lugar y no salís más RetroArgento el programa que escuchás mientras esperás que se conecte internet seguimos con el viaje en el tiempo aquí en la 92.1 en www.megafonunla.com.ar y ahora vamos a abrir una nueva columna un nuevo viaje una nueva travesía con un gran amigo con alguien que da gusto trabajar y que la verdad me encantó el día que dijo quiero traigo esto traigo esta información traigo este material porque me parece que RetroArgento Radio no se lo puede perder porque vamos a hablar de las retro tecnologías con el señor Lucho ¿cómo anda? ¿cómo anda querido Lucho? bien qué alegría el otro Lucho me gusta que me digan a veces porque yo sé que el primero es el Lucho Osorio el propio Osorio no el Lucho si usted a mí me ha pasado te teníamos que contar cuántas veces nos ha pasado que decían vengo a buscar a Lucho hola no vos no el otro y lo bueno es que los dos decimos el mejor el otro entonces es una buena devolución ahí me ha pasado con el mecánico le mandó un mensaje le dije che soy Lucho te llevo el auto llegué con el auto y me dijo no pero no tenía ese auto Lucho extendemos un abrazo a Marcelo gracias le mandamos un gran saludo a Marce pero bueno ahí era era ese tema pero hoy vamos a hablar a mí me gusta lo de las retro tecnologías sí aclaramos que son muchas de estas tecnologías son actuales pero que tienen inicios allá en hace mucho hoy te traigo una que está en nuestras manos todo el tiempo pero antes ajá me gusta la quiero que me cuente Lucho Ser cómo fue su contacto con la tecnología el primer contacto con esta que tuvo un tamagotchi que más el otro día me preguntaron mandaron al instagram retro-bajo-argento alguien que le mando un gran saludo que igual le aconsejé si vendíamos tamagotchi no si consideramos uno con un logo de retro-argento creo que sería hermoso vamos a tratar de hablar con China creo que el primer encuentro yo siento que para cuando llegué el tamagotchi surgió yo ya estaba un poquito más grande quizás tratando de evitar mostrarme tan pequeño pero en esa forma recuerdo mucho un reloj que se transformaba en robot que tenía excelente que me emocionaba me emocionaba quizás por haber visto algo de transformers de chico esto se alejaba mucho de esa tecnología pero mi reloj se transformaba en un robot y a mí me volvía loco entonces quizás a partir de eso me lleva un poco al tamagotchi pero la tecnología fue parte de mi vida desde siempre diría tuve la suerte la gran suerte de que mis padres pudieron comprar computadora cuando yo era pequeño entonces fui parte de esa generación de los primeros comienzos de la computadora entonces siento que luego la tecnología se me hizo más fácil gracias a ello estamos hablando de una locura de crecimiento de la tecnología en los últimos 30 20 años 30 te diría también los últimos 40 porque mira justo la que te traigo hoy que es una importante desde hace 50 años entonces estamos viendo que es el último medio siglo se disparó de una manera que no es aclaramos no es la computadora no es la computadora porque yo me acuerdo a ver podríamos decir que la computadora las primeras computadoras eran una habitación enorme un galpón exactamente bueno ¿cuánto era? ¿cuánto tenían de peso? con esto no sucede algo similar de alguna manera ahora te voy a contar un poco más pero Luchito las primeras compu que eran yo que sé un galpón gigante ¿cuánto era de...? un edificio y quizás algunas hay algunas imágenes que se encuentran fácil en Google que uno ve los primeros discos rígidos y ves a cuatro señores grandes moviendo un aparato que parece un placar gigante y es un disco rígido de 10 megas creo ¿10 megas? creo que 8 si no me falla la memoria o sea que estamos hablando de una cosa ínfima comparado con no sé los pendrive ahora hay unas hay unas tarjetas SD de un tera entonces ahí es donde no tiene ya sentido no tiene casi comparación pero bueno es el comienzo bien y hoy hoy después de este suspenso de esta introducción o de esta introducción mejor dicho ¿de qué vamos a hablar? ¿qué aparato nos va a traer hoy en la columna debut? de hace 50 años este mes exactamente se realizó la primera llamada telefónica desde un celular con ciertas características en este caso que quedaba en una mano esto quiere decir que hasta este momento que estamos hablando si uno quería hacer una llamada telefónica tenía que estar conectado a una línea o estar en un vehículo o en algo que pueda sostener un maletín digamos exacto entonces hoy este mes hace 50 años se realiza la primera llamada móvil de la historia que la realiza un ingeniero de Motorola lo cual nos dice que hace 50 años que esta marca viene dominando el mercado de alguna manera u otra a ver cuando hablamos de esto yo le cuento a la gente que hubo una reunión de preproducción la reunión de preproducción bueno nos encontramos acá en el pasillo y me dijo la idea y a mí me recordó la película de una noche en el museo donde se olvida Ben Stiller en un cuadro en el museo el celular y lo agarra un chico y cuando termina la película dice mam mira lo que encontré para Johnny Motorola como marcando como marcando el inicio de Motorola como que yo creo que en el fondo podría ser así porque estas tecnologías no dejan de ser mágicas para la época pero esto no tiene magia no tiene no tiene al museo detrás esto es de la lucha de un grupo de ingenieros tratando de hacer algo que muchos crean imposible y creo que a este grupo de gente cuando le decís que algo es imposible en general se ponen más creativos y logramos este tipo de cosas en este caso hay algunas aristas simpáticas también porque este ingeniero Martin Cooper de Motorola que sigue vivo que tiene 94 años en este momento ¿cuál fue el primer llamado que hizo? ¿a qué se le puede ocurrir? ¿llamó a su mamá? ¿llamó a sus amigos? no llamó a la competencia llamó a el doctor Joel Engel de los laboratorios de Bell que son los AT&T actual y le dijo Joel aquí está Marti solo para avisarte que te estoy llamando un teléfono celular real móvil portátil y de mano es lo que dice la historia indagueé un poco más y quizás la llamada fue un poco más amable y se hablaron un poco y quizás hubo alguna felicitación detrás otros dicen que lo llamó para decirle a que no sabes de dónde te estoy llamando que me recordó a nuestra publicidad vieja pero pareciera que sí eso definitivamente lo que sucedió es que él salió a la calle al parecer tenía un periodista al lado porque estaba por hacer la presentación oficial de esta tecnología y se no se le ocurrió a otro mejor que llamar a su competencia de los laboratorios Bell que no eran poca cosa eran los dueños de la tecnología son los que llevaron los teléfonos móviles a los autos hasta ese momento vos tenías que tener una valija grande o un auto desde el que vos podías hacer llamadas ¿cómo era eso? no quiero meterlo en un brete claro o sea vamos a evitar ciertas especificaciones técnicas hay una antena hay una antena el auto si me das pie para decir que mucha de la data que estoy sacando acá que les estoy mostrando está conseguida de las redes por supuesto y esto da lugar a fallas y equivocaciones y demás así que invitamos a que nos escriban obvio poca gente le gusta ser corregido en este mundo pero en este caso preferiría que nos escriban y nos digan yo tengo este otro dato pero 15 52 20 45 77 el whatsapp retro guión bajo argento o megafón guión bajo un lanista y dicen a mí me parece que también porque otra de las cosas que es esta gente de Bell no solo tenía era dueño de los celulares en los autos de esa tecnología sino que son los dueños del teléfono esto quiere decir que Alexander Graham Bell el primero de ahí fue el primero que hizo una llamada telefónica que la hizo en 1876 estamos hablando de que tardaron casi 100 años 97 años exactos en hacer la primera llamada telefónica con un cable a hacer la primera llamada telefónica totalmente inalámbrica no solamente inalámbrica sino que ese aparato recibía digamos exactamente además está aclarar que este aparato que no solo era muy grande es el primero al que se le dice ladrillo si se acuerdan de esa época le decíamos ladrillo este es el primero primero pesaba un kilo y medio medía más de 30 centímetros de largo y tenía una antena que se extendía más de 40 centímetros o sea era un aparato verdaderamente incómodo y que no se empezó a comerciar hasta 10 años después o sea porque estamos hablando que en el 73 hacen la primera llamada tienen un prototipo funcional pero no es hasta el 84 si no me equivoco que pueden hacer de esto la comercialización y no es hasta el 85 entrado que se empieza a comercializar aquí en Argentina y que no aparece a ver el boom de las películas de los 80 no aparece en celulares no no he visto claro no 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 hemos incluso indagué es una data más difícil de encontrar cuáles son las primeras imágenes que salen de celulares y acá en Argentina pareciera que era una serie que se emitió entre el 94 y el 96 que se llamaba zona de riesgo en esta parece que había una escena voy a volver a decir parece con los por si acaso parece que había una escena con Pablo Rago tremendo en la que él hablaba con su jefe él era una especie de no llego a entender si chofer de un jefe normal o un jefe mafioso pero parece que tenían una llamada ahí esta llamada telefónica es la primera llamada telefónica del celular que sale en la televisión argentina para vos me estás diciendo que Pablo Rago es vos sabés que Pablo Rago es el actor que formó parte de las dos películas que ganaron Martín Fierro no solo eso en las dos películas sino que además es la primera persona en la TV argentina que aparece con un celular así es lo que me encontré en el laberinto infinito que es la internet con sus aristas ¿cierto? uno sabe que la internet a veces no solo se pierde sino que a veces terminan lugares que resultan ser equivocados pero parece que el amigo Pablo Rago tiene el lujo de ser el primero que usa un celular bueno ¿sabés que me hiciste acordar? viste que hay un video en Youtube permanentemente que dicen los viajeros en el tiempo donde muestran a un tipo o a una señora mejor dicho para hablar respetuosamente que van hablando parece que van hablando con un celular y dicen los que ya hablaban con un celular hay una que parece que un señor con un celular le saca una foto a Kennedy entonces es uno de estos viajeros en el tiempo que está quien dice Pablo Rago es uno de ellos cada vez que lo veo el tipo no envejece mucho o sea que puede llegar y además además lo que me estoy acordando acá que me parece que va a ser otra columna que es el famoso que era el beeper el que te avisaban claro que eso después el celular llegó para ocupar ese lugar el beeper que al principio era solo para médicos o profesionales después uno empezó a tener un amigo que tenía un beeper porque sí y bueno al final el beeper ahora debe coleccionarse en algún lado a ver el Cheronka le gustaba usarlo en la cintura ahí iba caminando era como gustarle después ya cuando empezó el celular era hablar por celular el paralelo del Cheronka ese es el que hoy usa el artefacto en la oreja agarrado el celular que va colgado a la oreja sería el equivalente del Cheronka y va hablando de eso pero tenemos audio ¿no? tenemos algo para compartir tenemos una publicidad que encontramos es difícil encontrar cosas de esa época pero encontramos una publicidad que podemos ver si quieren la compartimos vamos scenes like this are becoming commonplace in U.S. cities where cellular is available today this revolution in communications could make it possible for more and more people to have a phone in their car or even one that travels with you like this unique cellular portable made by Motorola which weighs only 30 ounces right now businessmen and women are major users of radio telephones where cellular is in service es extraña viste tenemos que verla tenemos que pero bueno si la verdad que es bueno encontrar estas cosas es malo que no las tengamos más a mano está bueno que las coleccionemos bien y acá vino con la papeleta yo les cuento ustedes no ven obvio porque es radio y vino con una papeleta muy grande con muchísima data que nos quiere a ver estos son los retro apuntes los retro apuntes tecnológicos porque me gustó traerlo un poquitito más a la argentina porque hablamos mucho de motorola el celular este era el dinatac 8000x ese es el nombre el primero que sea el 8000x me da risa porque alguien le podría haber puesto movi 1 pero no pero una data que me gustó era el precio de esa época a ver acá en argentina se conseguía por alrededor de lo que se estima en 4000 dólares 4000 dólares indagué un poquito más en el fondo 4000 dólares de 1985 equivalen aproximadamente a 12000 dólares del año 2020 e indagué un poquitito más cuánto en argentina valía un auto de primera gama en el 85 y lo podías comprar con variables entre 10.000 y 15.000 dólares esto quiere decir que el celular el primero que sale acá era la mitad del valor de un auto de primera línea si hacemos un equivalente ahora quizás sería como comprarse un celular actual a 2 millones de pesos o 3 millones de pesos entonces entendamos que esta tecnología que parece mágica y que llegó para revolucionar este mundo estaba destinada a muy pocas personas se cree que en la argentina en el 90 había alrededor de 20.000 suscriptores de telefonía móvil parece menos 20.000 no es nada comparado sobre todo si te digo que para el 96 se larga la primera telefonía celular digital ahí es cuando telecom empieza a jugar más en la empresa pero si pensamos que en el 90 había 20.000 en el 2007 son 17 años nada más después había más de 40 millones increíble entonces en promedio pasamos de 20.000 que no es más que un pueblo pequeño a 40 millones que es más que la argentina completa y ahora se habla que hay el doble de celulares se cree que para en el 2020 creo que sacaron el número acá en argentina había más de 60 millones o sea que el crecimiento es exponencial esto quiere decir que cuanto más gente tiene la gente ahora suele tener más de un celular o porque se lo guarda o porque tiene un trabajo y demás entonces ya hay un promedio de 1,3 casi de celular por habitante en la argentina bien la verdad muy pero muy completo es más la gente nos debe estar escuchando por el celular en estos momentos también pero para que vean como un aparatito y como esa llamada de la gente de Motorola a AT&T fue la precursora de lo que hoy es a ver evolucionará más yo creo que no solo va a evolucionar más tenemos una precursora incluso que le va a ser más simpática y a los oyentes creo que también porque parece que este ingeniero David el primero el que hace la llamada en una de sus inspiraciones es el capitán Kirk de Star Trek con su comunicador ahí es lo que nos hace ver que este mundo de tecnología que estamos teniendo tiene que ver mucho con ese mundo de ciencia ficción que nos dieron desde que somos pequeños y del cual somos muy fans y ahí lo dejamos porque ya me está hablando de la teletransportación también no me imagino pero Luchito ¿dónde la gente lo puede encontrar? por ahora acá en el teléfono del programa en las redes de Retro Argento porque yo siento que Retro Argento aunque sea mi primera vez al aire es uno de mis lugares sí señor y de esta manera abrimos la columna de Retro Tecnología hoy hablando del celular con el señor Lucho ser ¿dónde? si no en Retro Argento Radio Viajá en el tiempo con Retro Argento y de esta manera vamos culminando una nueva aventura va llegando a su fin imagínense a ver que a ver ¿se acuerdan cuando veían una película cuando vemos no sé Volver al Futuro Los Goonies una película que nos encantaba y que estábamos en el medio de la película y nos acomodábamos y estábamos en el cine en el asiento como disfrutándola como que buena no quiero que termine y llegaba ese final pero muchas veces el final era esperanzador ¿no? era un final en el cual se cerraban muchas historias donde terminábamos viendo a los que queríamos triunfando pero con esa alegría de volverla a ver y ahora la podemos volver a ver seguramente hoy lo que has escuchado te dará o te habrá llevado algún recuerdo o te habrá dado ganas de hacer algo que no hacías dale a mí por ejemplo hacía rato que no jugaba a los videojuegos hoy lo escuché al doc Harry Fichines hablando de estas ranas mutantes y ya voy a buscar el juego y me lo pongo a jugar a ver vos del otro lado que tenés algún emprendimiento de videojuegos también querés que querés acompañarnos querés que te nombremos nos mandás un mensaje y arreglamos para que estés con nosotros en todo lo que es el mundo retro argento y acompañamos tu emprendimiento no lo olvides nos mandás un mensaje a todas las redes sociales a ver estamos en instagram arroba retro guión bajo argento en tiktok arroba retro guión bajo argento también en instagram ahí de los 9000 ahí yo creo que termino el fin de semana y llegamos a ese número también nos podés encontrar en facebook como retro argento lo mismo para el canal de telegram retro argento también te podés suscribir al canal de youtube retro argento igual en radio cut nos encontrás como retro argento es más pones en google retro argento y te aparece todo pero justamente acá para acompañarte nos mandás un mensaje nos contás en el instagram también si querés que acompañemos tu emprendimiento si vienen cosas nuevas para la semana que viene artículos nuevos de retro argento que vamos a estar ahí mostrando algunos videos también nos querés mandar audios contándome contándonos recuerdos de tu infancia contando lo que quieras nos mandás ahí a todas las redes sociales porque puede ser al twitter y también al instagram nos mandás el audio que lo bajamos y lo pasamos o nos escribís y la leemos en el aire de la 92.1 y en megafon unla.com.ar megafon.unla.edu.ar los sábados de las 6 de la tarde en vivo los domingos repetimos a las 20 horas pero como siempre acompañándolos como nos acompaña el museo Lila el museo de Sacachispas sabés que los podés encontrar en www.museolila.com también en SFC las siglas de Sacachispas SFC Museo Lila en Instagram SFC Museo Lila en Facebook como siempre agradecidos a los amigos que nos acompañan y de esta manera nos vamos yendo amigos y amigas mañana Paz Comics métanse en las redes sociales en agrogué el 30 vuelve titanes en el ring arroba titanes en el ring en Instagram métanse porque hay una gran movida hay que sacar entradas sortearemos entradas para titanes veremos a ver yo quiero estar ahí así que acuérdense también que se vienen varias ferias que vamos a estar promocionando así que y la FA mañana domingo en Humberto Primo 2007-58 Ciudad Autónoma de Buenos Aires la FA esta feria de coleccionismo el Colo Valla y toda la banda allí Humberto Primo 2758 creo que es Humberto Primo entre Catamarca y Jujuy Ciudad Autónoma de Buenos Aires esta expo de juguetes que está buenísima así que y de esta manera nos vamos despidiendo ¿Quién les habla? Lucho Osorio en la semana estamos prendidos a todas las redes sociales tirándoles buena onda así que pero pero acompañándolos y acompañándolas en este viaje en el tiempo gracias negro querido el negro Altieri en toda la puesta en escena edición de este programa nos vamos despidiendo de la edición 41 pero siempre agradeciéndoles volvemos a casa volvemos en bici revisemos de que esté todo bien de que no se nos salga la cadena de que estén los rayos bien porque le pusimos los platos de Batman le pusimos los platos de no sé de que vos quieras frutillita de los ositos cariñosos y nos vamos a jugar a casa con los mazos de cartas de Cromi porque no se termina nueva aventura amigos y amigas como siempre agradecidos que nos hayan acompañado nos volveremos a encontrar cuando quien les habla Lucho Osorio les diga bienvenidos a Retro Argento chau chau